Hola, hoy venimos con otro capítulo de plantillas de la ortopedia la cadena para explicaros hoy otro modelo diferente. Os recuerdo que hacemos varios modelos entre ellos el otro día ya enseñamos cómo hacemos las de resina que son un material mucho más finito y hacemos con moldes de escayola del pie. Luego hay otro modelo más básico que es el que se ha hecho siempre y hoy os voy a enseñar el modelo más pro el más evolucionado que es el modelo que se hace escaneando un pie con un escáner 3d que es esto y luego conforme a unas correcciones que se hacen la plantilla la hace una máquina una fresadora 3d que sería como una impresora 3d y entonces saldría una plantilla como ésta que ahora os explico entonces primer paso después de tomar la huella y los datos del paciente ahora vamos a escanear veréis cómo va el proceso vale es un modelo que guarda los volúmenes del pie el modelo digital y aunque aquí parezca que no hay nada ahora vamos a finalizarlo ha guardado todos los datos de este pie izquierdo y ahora os enseño cómo queda vamos a recortar mirar veis por aquí debajo ha quedado la huella exacta del pie y luego cuando se digitalice se ve más el arco el arco que tiene este pie y las peculiaridades de depresiones entonces esto luego hacemos las correcciones necesarias para para un pie como este que tiene una pisada bastante compleja y entonces le decimos al ordenador que queremos que imprima en este caso esta plantilla cada color indica una dureza diferente por ejemplo en este caso el gris es mucho más duro que el verde que es más blandito y el rojo es más blandito aún vale estos son espumas de eva que se llaman y el sistema de fresados y el sistema calcam con lo cual esta es la forma exacta de nuestro pie con la corrección que yo considero que tiene que llevar y son súper confortables porque el pie encaja perfectamente aquí y encima le ayudamos a corregir las deficiencias que tiene o por ejemplo aquí cuando duele mucho la parte delantera esta parte es más blandita para amortiguar y la gente la verdad que enseguida nota la mejoría de las plantillas que tienen muy mala fama pero funcionan muy bien y quitan dolores y ayudan a que camines mejor y aguantes más horas entonces bueno este es el modelo más evolucionado y como siempre aquí no os tenéis cualquier duda cualquier cosa que queráis más grandes plantillas